hola yo soy Zayde y el? el soy soy Sony y estamos en un nuevo video yo salí con un tío como te llames chicas ángel me recuerda en la traducción que yo perdí con un hijo oh my god vamos a hacer un tío de diamante hace ayer hace ayer bueno nosotros nosotros hicimos un video ahora de prueba y lo salio mal vamos a jugar a ver si no le damos nada ay pues el tío me salio ese ay me salio un ese cada vez este ay sin querer ver ahí tío le damos 6 pesos y le damos 15 un poquito me dieron y le damos E y le damos E y y ya lo fumo sin dinero no tengo dinero sin nada vamos a jugar la partida como hice yo en que año 14? claro mi nombre es lo que quiere la genteña es un ching de popo con flip-flop oye Thor oye Thor puedes hablar de esto bueno vamos a ver y le puma y le puma le dieron E le dieron E bueno mi gente tengo un momento esto el 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 es mas pro del el es mas pro que yo y que mi hermano y que mi hermano no se la el 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 ¿Usted quiere que usted le come? Llegamos a ver Como si la quiera Bueno, nosotros vamos a ir para la foto Yo no se Ay, Torpe, mejor Vamos para la patita Vamos a agregarle Vamos a agregarle Vamos aquí Oh my god Cuántas minutos tenemos que agregar Ya vamos para arreglar para acá Vamos a llegar aquí Eh, le damos al editor Si vamos a ver que ellos están jugando Loco, pero lo debería de poner En modo Loco, pero Estás loco Tú invitaste a 3 gente Entonces lo debería de poner con gente De 4 Lo que pasa es que estoy haciendo Vamos a la entrevista Los vemos en más Bueno Bueno Bratón, pero yo a ti no te voy A decir Bueno, pero te están tirando Loco Tú sabes Va a ser lo malo Lo malo Corito Entonces le damos ahora Bueno, vamos a entrar Vámonos 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 Me lo están disparando por allá. ¡Oh, my God! ¡Qué vaina, tío! ¡Qué hostia! ¡Ayúdanos, Torpe! ¡Qué hostia! Vamos a tener que volver a esta partida. ¿Qué hostia tú querés nube? No, yo soy nube, tú eres nube. Bueno, apostate que tú eres más nube que yo. Ah, bueno, no, pues... ¡Ay, Dios! ¡Dame, que me está en mi turno! ¡No! ¡Vamos a la gota! ¡No, pero este turno, tío! ¿Quién? No, cuando tengo la partida. Bueno, mi gente, vamos a hacer. Sí, estamos haciendo un mire. ¡Sí, pero no puedes entrar! ¡Move! ¡Eh! ¡Sal! 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 Bueno, pero me estamos a la gota. Mentirosa, ¿por qué yo creo? Mentirosa, porque hasta yo mismo la escuché aquí. Bueno, mi gente, quité la cámara. ¡Fuera! ¡Tiempo! No, cuando estemos... Cuando estemos en la partida. ¿Tú lo dices? ¡Tiempo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! No, se quitó, tío. Quedó así. Ahora se va... Se reinició, tío. Tío, no. No, tío. Se reinició. Ahora hay que esperar, mi gente. Lo vemos en el video. Bueno, mi gente. Lo mataron. Como escucharon, sí. Se reinició. Y se quitó en 15. Vamos a jugar la última partida. A ver si yo... Se reinició en 15. Se quitó, tío. Se quitó, tío. A jugar otro juego. Bueno, mi gente. Comenzamos el video. Vamos a seguir el video. A ver. Estamos en 15. Vamos a liquidar. Estamos en 15. Estamos en los veleros. Siempre ponen aquí, tío. Bueno, mi gente. Vamos a comenzar la partida. Mi gente. Vamos a comenzar la partida. Y ahora... Vamos a darle clomo, tío. Bueno. Vamos a ver si ganamos la partida, mi gente. Ya casi se termine el video. Hostia. Oito que se vayan. Comenzamos, tío. Le damos una pausa. Bueno, mi gente. Ya entramos a la partida. Y vamos a reinventar cráneos. Está en pausa. Bueno, le dimos. Le damos. Al perro lo matamos. Con la mano en el timón. El perro es un bombón. Bimbola. Bueno, mi gente. Vamos a estirarnos en unos lugares, Karen. Estamos con una gente que es Jody. Lo conozco. Esto. 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 Vamos para allá. Ay, por poquito. Bueno. Comenzamos. Bueno, mis gente. Comenzamos. Oito, ya tienes con esto. Yo sé. Que yo sé. Tito. Y sobre o IDEN. pero por qué era que usted va por ahí ahí no hay casa ahí hay casas vamos mi gente vamos a conseguir vamos a hacer el reto tú dices pausa solo cuando yo tenga pausa pausa ya ya no está ya ya me pueden matarlo que que lo invita a mi cumpleaños bueno mi gente estamos bien estamos bien para la foto aquí no está bien mira mira está cogiendo la vejiga mi primo es patrón vamos a la hostia una mira el cuarto está muy bien para la foto está muy bien sobre los billetes una pared de hielo que tiene mira pero mi gente para esta partida ya está ganada estamos como donato una pared de hielo una pared de hielo yo te dije la ciudad siempre hay algo porque tú no te sorprendiste a los que salimos de la ciudad a los que salimos de la ciudad a los que salimos a los que salimos a los que salimos a las salimos de una mochila de hielo Digo, una mochila No me te pegué Una mochila Bueno, mi gente Es que la Arbín está celebrando Y no me he dicho pausa todavía Bueno, mi gente, la cambio Las armas por eso No, la cambio La cambio Tenemos, mira, el cuarto Y de cuál es lo que estamos viendo Un sorteo de diamantes Un caco Bueno, mi gente Como que este video está desde abril Hay que ponerle un chín de salsa a China Loco Hoy loco, vete por otro lado Bueno, me voy a ir para donde los amigos ahora Oye, ya lo hablaron Hola, tío Bueno, tiene tiro a chepa, loco Me van a encontrar la gente mala Como dice el donato Oye, vamos Vamos Nah, guaraloco ¿A dónde está? Nah, guaraloco Míralo ahí, nah, guaraloco No, que se llegue el... El interné No tenemos interné Oye, ¿cómo no lo matí con tu sotiro, tío? Está ahí, está ahí Sí, sí Yo le quiero... Bueno, mi gente Aquí termina el video Vamos a ver si lo subieron Lo bajaron Tope Mi gente Aquí no se acabó Ay, ahí se lo ponía, no es flojo y cinta. Adiós, gente, volvemos.